¡Largaron el premio Guernica! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, pequeña ventaja sobre el 2, gana terreno abierto el número 5. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el 8, ganando terreno abierto el 10. Más atrás viene corriendo por dentro el 7, los competidores van a abandonar ya el opuesto y va a haber lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 1, abierto el 2. Más atrás ganando terreno el 10 que va en busca de los puestos de vanguardia. En la cuarta ubicación viene corriendo el 5 por el centro de la pista el 8. Más atrás ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el 14. Los competidores enfrentan los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, por dentro domina el 1, cuerpo de ventaja sobre el 2. Vienen ganando terreno el 5 por el 7. En larga carga viene corriendo el 10, más abierto termina siendo el 12 por el centro de la pista. El 14 descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha en los tramos finales. El 1, pequeña ventaja sobre el 5 que va decididamente en busca de vanguardia y viene dominando a tropeza. Rápidamente abierto el 12, pocos metros para el disco, luchan cabeza a cabeza. Abierto el 12 por dentro el 5 y cruzaron el disco. Rápidamente abierto el 12 por lo siguiente.